A quien mi corazón tu mandas Y tu pones las condiciones Esclavo soy de tus amores Mi vida entera te la doy Tu tienes muchas cosas buenas Que en mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor Tu tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus querencias Que yo seré tu mero dueño El dueño de tu corazón Mañana voy por ti chiquita Tu tienes muchas cosas buenas Que en mi despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor Tu tienes que vivir conmigo Tu tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus querencias Que yo seré tu mero dueño El dueño de tu corazón Tu tienes que vivir conmigo 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 Y dile adiós a tus querencias